bueno el día de hoy te traigo un vídeo tutorial que bueno ya estaba aquí en el canal y está sigue estando que es acerca de cómo hacer tu usuario root en tu terminal termox de tu móvil pero un usuario me comentó que definitivamente no era no era cierto que este o esto se podía hacer de esa forma con este tipo de comandos y que quién sabe qué dispositivo tenía yo y bueno algunas cosas más y bueno para algunos otros usuarios que tengan dudas acerca de esto tengo aquí dos dispositivos para demostrarnos los dos uno ya está instalado con algunas funciones y bueno así se fijan el teclado como aparece algunas funciones aquí y mientras bueno mientras hablamos vamos a darle a instalar aquí y en este caso del s7 no tiene instalado el termox y lo estamos viendo aquí como instalamos mientras tanto vamos a empezar con los comandos en ese 8 y todos los comandos recuerda que tecleo en los dispositivos aparecerán aquí en la pantalla y también en la descripción del vídeo bien vamos a empezar con el s8 vamos a limpiar pantalla para que todo esto sea exclusivo y no tengamos nada ahí está limpio completamente vamos a limpiar pantalla con el comando clear en el caso del s7 quise traerlo así limpio totalmente para que vieras que en realidad es desde cero y aquí en otro dispositivo aunque esté instalado algunas funciones o herramientas no hay ningún problema porque de todas formas se puede ejecutar el comando y bueno vamos a empezar con el comando que creo que ya está instalado ese paquete que es el comando pk g espacio in en el caso de este comando pongo in que es lo mismo que poner instal así es lo mismo y en este caso sería perros y menos y esto es lo mismo miren para eso me sirven estas teclas de aquí por eso es que instale esta herramienta y puedo borrar aquí esto es lo mismo que lo que puse pk g install perro y es lo mismo bien le vamos a dar enter y bueno al parecer ya estaba instalado me dice aquí don leyendo el paquete listado y bueno dice que si está parece que si está instalado no hay problema vamos a limpiar la pantalla para que tengamos la claridad lo que hacemos con el comando clear le damos enter bien bien vamos a aplicar el comando huamai y le damos enter para que sirve este comando para decirnos que usuarios somos le damos enter y ahí nos aparece el usuario bien vamos a aplicar el comando para hacernos usuario root con el comando p root espacio menos cero espacio menos w espacio tilde espacio y no sé permítanme aquí está tilde ahí está espacio signo de moneda con mayúsculas con mayúsculas prefix diagonal y con minúsculas din diagonal bash listo le vamos a dar ahí enter y bueno si se fijan ya nos cambió el prompt nos aparecía un símbolo de moneda ya nos aparece ahí un gato y le vamos a dar nuevamente el comando huamai le damos enter ahí está en nuestro s8 ya pudimos aplicar los comandos para hacernos usuario root después de haber instalado este paquete p root y nos dice que somos usuario root bien ahora vamos a hacerlo pero del lado del s7 que es este empezamos con el comando pkg guión in espacio p root espacio menos y lo repito pkg espacio in espacio p root espacio guión y y le damos enter y bueno vamos a dejar que instale ahí está instalando todo el paquete vamos a esperar a que termine la verdad es que no tarda mucho ahí está terminando ya bien vamos a limpiar pantalla en nuestro dispositivo s7 con el comando clear listo bien vamos a aplicar el mismo comando huamai si se fijan primero nos aparece aquí el símbolo de moneda y bueno le damos huamai le damos enter y de igual manera nos aparece aquí nuestro usuario vamos a aplicar el comando proot espacio menos cero espacio menos w espacio tilde espacio símbolo de moneda con mayúsculas prefix diagonal bin diagonal bash y le damos enter listo al igual que en este dispositivo pues bueno nos cambió aquí el prompt igual a un gato aquí igual que aquí vamos a darle el comando nuevamente para saber que usuarios somos coamai le damos enter y listo aquí está usuario root usuario root en los dos dispositivos vimos que si se puede hacer la verdad es que es muy fácil esto de hacer los usuarios root porque con su dos u igual que en cali linux pues la verdad es que no me funciona a mí y la versión de pues bueno siempre lo estoy instalando en cada video de thermux siempre hago lo mismo instalo desde cero para que veas que en realidad funciona porque en este caso mira en este caso de la versión del s8 yo ya tengo instalado varias varias funciones varias herramientas te voy a mostrar aquí le voy a dar el comando ls y bueno mira aquí ya este tengo algunas funciones si te fijas el prompt como sale y en fin la verdad es que viene ya instalado con algunas herramientas que tengo para pentesting y bueno ya podría ser que algún paquete ya está instalado y que a la hora de instalar yo alguna herramienta pues bueno clonar algún repositorio pues bueno me marque algún alguna opción que a ti no te marque o viceversa en este caso por eso siempre hago las instalaciones desde cero para verificar que realmente funcione lo que estamos aplicando todos los comandos y en este caso para hacernos usuario root funcionaron exactamente los mismos comandos en este caso ya instalado thermux con algunas herramientas con algunos repositorios en este caso desde cero sin usar update ni upgrade lo pudimos hacer simplemente instalando el paquete p root y aquí está aquí es la forma como se demuestra que si en realidad si funciona este comando para hacernos usuarios root y pues bueno algún comentario que gustes dejar en la descripción del video pues bueno agradeceré siempre agradeciendo todos los comentarios y todas las visitas al canal y bueno ya saben si les gusto o si les fue útil denle un like suscríbanse y posteriormente estaré subiendo mucho más videos aquí hasta pronto amigos